¿Cómo se mantiene una persona tanto tiempo en los medios? Imagínate, cada vez es más difícil. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz de estar aquí, gracias. Bueno, ¿cómo se mantiene? La verdad es que yo creo que uno tiene que ir reinventándose. Lo importante, yo siempre he pensado que es no estarse quejando de los cambios y las cosas, sino más bien buscar la manera de adaptarse y ver cómo uno puede encajar en esas otras cosas nuevas que están surgiendo. Nunca he tenido el pensamiento de que se van a acabar las oportunidades. Nunca, por más que el panorama se vea un poco gris, siempre pienso que hay algo que voy a encontrar que voy a poder hacer. Eso me gusta porque me has hablado de dos temas que generalmente con el crecimiento personal son importantes. Uno es adaptarse a los cambios y el otro, como tú decías, es estar positivo y no tener miedo. Me encantan esos tres aspectos. Y quiero saber, ¿en tu vida, ya en el aspecto personal, tienes ese acercamiento hacia las cosas? Totalmente. Siempre estoy segura que las cosas van a estar bien. Siempre. Y cuando tengo mis momentos más difíciles, que todos los seres humanos los tenemos, yo siempre me hago la pregunta, ¿qué será lo que yo tengo que aprender de esto? Y un poco, a ver, ¿qué es lo que tengo que modificar? ¿Por qué será que estoy en esta situación? Hay veces que ocurren cosas que, obviamente, uno no tiene el control. Cuando se tratan de situaciones difíciles con la familia. Por ejemplo, cuando falleció mi madre, estaba muy enferma, alguien me dijo, tú que siempre le encuentras algo positivo a todo y dices que todo tiene algo positivo, ¿cómo le puedes encontrar algo positivo a una situación tan difícil como esa? Y si tú supieras que se la encontré, ¿se la encontré? O sea, bueno, mi mamá, yo no quisiera que se me hubiera ido nunca, por supuesto, pero ante esa circunstancia que no podía cambiar, le di las gracias a ella, antes de que se me fuera, ahí le di las gracias porque me hizo realizar lo importante que es valorar cada segundo con nuestras personas queridas, porque a veces estamos tan agitados, vivimos una vida con tantas exigencias y tantas responsabilidades que nos olvidamos un poquito de la llamadita, ese abrazo, el decirte, oye, te quiero mucho, por cierto, y como no sabemos qué va a pasar mañana, entonces yo le dije, mami, de verdad, un regalo que me dejas es la conciencia de saber que uno tiene que aprovechar cada segundo. Disfrutar el momento, eso me encanta porque aquí también estamos nosotros disfrutándolo y recibiendo tus energías.